Bueno... De Felipe Luján Arellano, por trabajo. Si el trabajo es un derecho, ¿por qué hay desocupación? Los que fomentan el hambre, encienden la rebelión. El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad. Sin trabajo no hay cultura de chopar mi libertad. La cultura enciende luces que nadie puede apagar. Y a un pueblo que ve y razona, es difícil de engañar. Y a un pueblo que ve y razona, es difícil de engañar. Si no hay trabajo no hay techo, sin techo muere el hogar. Si hay niños a la intemperie, ¿quién no se va a revelar? El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad. Sin trabajo no hay cultura de chopar mi libertad. Y un que insurco cuarenta años, Juan Pueblo honró su nación. Qué amargo premio el mendrú llamado jubilación. Qué amargo premio el mendrú llamado jubilación. Trabajo y salario justo son bases del porvenir y entre ignorancia y miseria que se nos puede exigir. El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad. Sin trabajo, sin trabajo no hay cultura de chopar mi libertad. ¡Caminemos juntos, hermanos, del campo y de la ciudad! Que tu hijo no sea un mendigo, que el mío no sea un criminal. Mendigo ni criminal, mendigo ni criminal, mendigo ni criminal.